Bien, y aquí estamos en Pontedera. Este vídeo no es sobre autocaravanas, sino sobre algo que podéis visitar con vuestra autocaravana y campers. Y a los que están apasionados a la mecánica, a los motores y la historia de ciertos vehículos, este es uno de los sitios que tenéis que visitar. Es el Museo de la Vespa, en la ciudad de Pontedera, o sea, en la Toscana. Y aquí tenemos, digamos, toda la historia de la Vespa, que no es un fenómeno europeo, sino mundial. Aquí, ¿veis? Es una fábrica enorme. Yo creo que ahora ya no se fabrica aquí, o no sé dónde se fabrica exactamente, pero que a partir de los años 50, pues aquí tenéis toda la historia y todos los modelos que se fabricaron poco a poco, ¿no? El buceo es muy grande, deciros que es gratis, o sea, no se paga para entrar. Si se quiere, se da un donativo. Y el mejor tiempo para visitarlo es fuera de temporada alta. Aquí tenéis, pues bueno, el archivo histórico, que es enorme, con las fotos, con los modelos, con la fábrica que un tiempo fue aquí. Y bueno, aquí está. Empezó en el 1924, y después fue fabricando no solo este tipo de vehículos, sino también, pues todo lo que es las famosas motos, estas scooters, y también aviones, inclusive mecánicas de aviones, o trenes que venían, locomotoras que venían preparadas. La curiosidad del tema es que fueron exportadas, y como todo producto, pues se vendió en todo el mundo. Este en particular, porque era una idea genial. Por ejemplo, aquí tenemos la Vespa Hoffmann, alemana. La Vespa, otro tipo de modelo que se fabricó. Mecherschmitt, Mecherschmitt era una fábrica de aviones, que se usó en la Segunda Guerra Mundial, y que se convirtió también en fábrica de otros artículos mecánicos. Aquí tenemos la Vespa de Estados Unidos. En fin, no os perdáis esta visita. ¿Por qué? Pues porque, primero de todo, se interesa a todos los que gustan este tipo de tema. Y también porque es gratuito, está en las colinas toscanas, donde hay áreas de camper, parking y pernota. Aquí están las varias fábricas, porque esto se construyó a forma industrial muy importante. Aquí tenemos la fábrica en Inglaterra, la otra fábrica en Alemania, etc. Es un fenómeno realmente mundial.